Hola, soy Yahaira Romero, investigador máster, adscrita a la Dirección de Investigación y Desarrollo y mis líneas de investigación son muestro de poblaciones biológicas y análisis multivariado. Los libros de campo es una estrategia que tiene la corporación para preservar la memoria institucional a través del registro y almacenamiento de los datos generados en los procesos de investigación en un sistema predeterminado que está disponible en la intranet para todos los investigadores. Bueno, la importancia radica básicamente en que los datos son el principal activo que tiene la corporación y que con estos datos nosotros a futuro podemos realizar nuevos análisis, podemos garantizar la trazabilidad del proceso de investigación, así como facilitar el manejo del libro de campo al investigador a través de la herramienta de libros de campo en su versión web o a través de la versión móvil utilizando códigos QR. La práctica más importante o la primera recomendación es que los datos al momento de ser tomados debe ser planificada, esta toma debe ser planificada, o sea, es decir que yo debo tener claramente definidos cuáles son los objetivos y las variables que voy a medir y si mis datos son experimentales, experimentales, la segunda sugerencia es que utilicen el módulo de diseño experimental disponible en libros de campo para que se les genere la estructura de captura de datos y se facilite la labor de registro. Y una tercera recomendación es que generen los códigos QR que permitan hacer el enlace con el libro de campo y a través de un dispositivo móvil se puedan ir tomando los datos en tiempo real. La ventaja de este dispositivo es que permite hacer un control de calidad de la información que se está almacenando ya que valida los rangos de validación o de variación de las variables dentro del sistema de forma automática. En caso de que los datos no sean experimentales y que sabemos que hay una buena parte de la investigación que no es experimental, les recomendamos a los investigadores generar archivos que estén listos, que estén organizados de tal manera que cualquier software estadístico los pueda analizar. Esas serían las recomendaciones.